Hola, soy Arturo y hoy vamos a aprender a tocar hasta el final Bueno, vamos a empezar con esta canción porque primero es bastante fácil y es el primer tutorial que hago Entonces siempre me están pidiendo que haga tutoriales y yo de verdad que no sé, pues no me gusta mucho hacerlo Pero vamos a ver qué tal sale, no sé si se me va bien así enseñar, pero es una canción fácil Entonces creo que no vamos a tener mucho problema para que la aprendan y yo poder explicarme Entonces bueno, vamos a comenzar con el intro El intro básicamente son cinco acordes, una progresión de cinco acordes y se repite Los acordes son si sostenido, re sostenido, sol sostenido, mi y fa sostenido Y debería sonar entonces algo como esto Ok, es súper sencillo, cinco acordes como ya se los dije Y el rasgueo es básicamente hacia abajo, pues es solamente Exacto Siempre hacia abajo, pueden alternar un poco allí, pero no tiene mucha diferencia Entonces eso lo vamos a hacer durante el intro dos veces Y mientras eso está sonando, Arturo está haciendo un punteo que es así En el... en la cuerda... en la segunda cuerda En el... perdón, en la tercera cuerda, en el traste once En la segunda cuerda, en el traste doce Luego en la segunda cuerda, en el traste once Y luego en el doce otra vez, algo así Ok Entonces eso es lo que hace Arturo Hace una variante, vamos a ver lo que hace para que lo aprendan Ok Sencillo también Entonces básicamente eso es el intro Ok Los cinco acordes Y el punteo que está haciendo Arturo Y listo Ok, en las estrofas En las estrofas la guitarra hace la misma progresión de acordes Pero alterna entre palm muting y un rasgueo abierto Y la otra parte es todo en palm muting Entonces vamos a hacer dos vueltas De los mismos acordes del intro Pero con un alternado de palm muting y abierto Ok, entonces el primer acorde que sería el si sostenido Vamos a hacer dos palm muting y uno abierto Ok, así Ok El segundo acorde que es el re sostenido Vamos a hacer tres palm muting y uno abierto En el tercer acorde que es el sol sostenido vamos a hacer igual que en el primero Dos palm muting y uno abierto Y en el cuarto y el quinto acorde que es el mi y el fa sostenido Vamos a hacer el mi con palm muting y el fa sostenido abierto Si Entonces vamos a hacerlo Si Después de esa parte Después de eso Entra la segunda parte del intro Del verso En la que es la misma progresión de acordes Pero todo en palm muting Ok Ok, va a tener un cuello nuevo Y va a terminar con un mi Ok Entonces esa vuelta terminaría así Ok Ok Entonces Ahí empezaría nuevamente La sección del verso Que tiene el alternado de palm muting Y abiertos Ok Y termina en mi Para ir al coro Ok En el coro Es básicamente los mismos acordes Pero combinados de manera distinta Ok Entonces vamos a empezar con un Si sostenido Ok Luego vamos a pasar a fa sostenido Luego vamos a pasar a sol sostenido Luego vamos a mi A fa sostenido nuevamente Ok Entonces El coro sería algo así Y se repite nuevamente Mientras está sonando el coro Arturo está haciendo un punteo Que es así Es en la tercera cuerda En el traste once Con la segunda cuerda En el traste doce Ok Así Luego baja Mantiene la tercera En el traste once Y baja la segunda Al traste once también Así Ok Y luego de eso Hace una secuencia de tonos Que es en la cuerda dos Que es en la cuerda dos En el traste catorce Doce Y once Ok Entonces cuando lo combina Hace esto Ok Y Inmediatamente Luego de eso Vuelve otra vez A la tercera en el once Y la segunda en el doce Pero se mantiene allí Sin bajar Hasta que hace La La combinación de tonos Del catorce Doce Y once En la cuerda dos Ok Ok Entonces hace esto Eso es básicamente el coro Y luego vuelve Como el intro Que ya lo explicamos Otra parte distinta En la canción Es el puente Ok En el puente vamos a usar El sol sostenido Vamos a usar El mi Vamos a usar El si sostenido Y el fa sostenido Esa va a ser La secuencia de acordes Del puente Va a sonar así La secuencia de acordes La secuencia de acordes Ok Eso lo vamos a hacer Durante todo el puente Y al final del puente Entonces vamos a terminar En fa sostenido Pero vamos a entrar En sol sostenido Para salir de esa secuencia Ok Eso sería algo así Y al final del puente Y al final del puente Ok, para el final vamos a mantener la misma secuencia de acordes del intro Pero vamos a cambiar el punteo por esto Lo voy a hacer lento para que lo aprecien Ok, entonces sería así Bueno, ahí tienen todo el tema ya listo Si tienen alguna duda me la pueden dejar acá abajo en los comentarios en el canal Recuerden que tengo en venta todos los tracks de mis covers Por ejemplo, si quisieran esta canción sin las pistas de guitarra Me las pueden pedir, están en venta Y bueno, también me pueden dejar acá abajo en los comentarios Cuál es el próximo tutorial que quieren que haga Bueno, es todo, muchas gracias por apoyar Y nos vemos en el siguiente video